Hola a todas, soy Lemo y aquí estamos en Pokemon Lionheart Bien, hoy día nos habíamos quedado aquí en el Bosque Netlo, lo que se llamaba Después al norte de Río Silenciosos, por ahí cerca estaba Entre Río Silenciosos y Bosque Netlo No, entre Atlantianura y Bosque Netlo, perdón Que Río Silenciosos era hacia el oeste y esto es más hacia el este Y por aquí estamos en el Bosque Netlo, donde debería haber una base setleta de la organización La cual pues, está muy escondida, está escondida todas las bases Y está bastante bien custodiada, parece, hay un montón de miembros por aquí vigilando Que aunque, espera claro, no llevo, bueno, a lo mejor si llevara el traje, pero no creo Decía que a lo mejor si llevara yo el traje de la organización, pues me dejaban pasar, pero no, no, no creo con la que Vale, el equipo pues, como dije, el episodio anterior lo fui a curar porque me hacía mucha falta Que solo quedaba Trolley vivo, los demás estaban debilitados y luego estaba paralizado y a mitad de vida A ver, de camino aquí me enfrenté con algunos salvajes y lo poco que he podido subir de nivel Pues es básicamente lo que puedes ver, tampoco he podido subir mucho de nivel Eh, pues venga, Trolley hasta el 28, a ver, Jhin me interesaría entrenarlo, como digo, eh, porque A ver, también he aprendido a Futenlow, lo cual está bien, aunque sea para bajar la precisión Aunque sea para bajar la precisión, está bastante bien que tenga algún ataque que no sea tipo normal Jhin Bueno, pues eso, vamos a continuar por aquí y a ver si entrenamos un poquitín a Jhin, que sería interesante Super Rapper, vale, eh, interesante tener al Pokémon Quimera de este juego Solo porque, hola, no sé, no lo voy a quitar del equipo, eso ya lo sé No admitimos débiles en este puesto de observación ¿Por qué todos piensan que soy un débil o algo así? Solo porque sea nuevo A lo mejor soy nuevo y soy el campeón de la liga, bueno, un campeón de la liga normalmente, bueno Giovanni era líder de Gnasho y tampoco iba muy para allá, ¿sabes? Eh, no voy a poder Con... A ver, es que me gustaría sacar al Drowlaid, pero es que va muy, ya, muy potente de nivel, así que sacaré a... A Farfetch, es que, ya va muy fuerte de nivel el Drowlaid y voy a hacerle sorpresa a este opponent Así que sacaremos a Farfetch, que Drowlaid ya lleva bastante... Ah, bueno, jajaja Ya no, no, ni siquiera funcionó eso de... De la sorpresa, le hizo el daño, pero... Es que hizo ataque rápido y ya atacó antes, así que tampoco iba para tanto Eh, Picutazo es tipo siniestro, eh, le hará mucho daño a Gira, Farik, pero... Dizarme, digo, Dizarme Dizarme tiene poca potencia, lo cual... No mola, jajaja, eso no mola, obviamente Adaptación... Uff, luego pasa el Terremoto igual Que se hace Terremoto, mola Eh, se hace Terremoto sin la leche, además porque Farfetch es volador Eh, Dizarme, ¿cuánto daño? Bueno, poco daño Y... Miche, ¿qué haces? Lo unido Wow, el doñido me afecta a los dos Adaptación Natural Power, rapidez Jeje, ya, ya, ya Me estaba flipando mucho, Terremoto, ni de bromas Jeje, ni de bromas Ni de bromas, Terremoto Y Dizarme le quita muy poco Es que me bajaron el ataque muchísimo los dos estos Es que me han bajado el ataque muchísimo, de verdad, eh Picotazo, a ver cuánto le quita Y... Y creo que la adaptación... El... Adaptación es lo que más le puede quitar a los dos, además Picotazo, uff Jajajaja Y con todo el golpe técnico y a Girafa que se la carga Vale, eh... Y ahora queda este Ponita No, aún queda un Pokémon Que tenía varios Que... Me acuerdo que tenía varios Rapidez Porque si Miche quita... Una cantidad bastante irrisoria Vale, adaptación Ascuas Picotazo, y venga Eh... No hace lo que lo saque, ¿verdad? Jin subió a nivel 10 Vale, bien Y Miche ganó experiencia A Farfetch también ganó experiencia Y vale Y aquí me sacará... Girafaris Pon Jajajaja Viendo que sacó un Ponita aquí Pues me sacará un Girafari Y estoy a punto de... Voy a cambiar A Farfetch no, pero a Jin sí Porque es que me han quitado... Me han bajado muchísimo el ataque Así que como que... No estoy yo para esto Me bajaron demasiado el ataque Como para hacerle prácticamente daño Entre tuñidos y intimaciones Y cosas de esas Pues me ha bajado muchísimo Eh... Placaje... Ufff... Placaje me ha dolido Pero muchísimo Wow Bonita Y mordisco a este Girafari Mordisco... Debería cargárselo Que le saco 11 niveles Seguid de pronto Le saco 11 niveles al Girafari Y... Y... A este... Ponita... Debería... Cargármelo de un picotazo Pero... No sé yo porque me bajó El ataque con Junido Exactamente Y me lo sigue bajando Y me lo sigue bajando Como si nada Ataque furia y... Ascos Venga, ascos Por qué ascos Por qué acabo de ascos Lo de ascos ya no sé ni siquiera Por qué lo hice Que podría tener perfectamente Observación Fuego No verdad Ponita no... No tiene eso creo Creo que Ponita no lo tiene A ver Lola nivel 29 Va un poquitín... Overleveled 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 La verdad Pero bueno... No está mal Puedes pasar Eh... Vale Voy a intentar En la medida posible Usar a... Menos a... 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 Lola nivel Que va bastante subida A nivel Aunque... No es lo que le quede demasiado A la meta Que es una meta 1 Y no debía quedarle demasiado Si no eres capaz de derrotarme No debes ni plantearte Y no lo vas a quererlo Lo vas a quererlo Si es lo parte Del que me han hablado En muchos comentarios Así de forma Espoileada Que era complicado De narices Y me sacan dos Si claro Me obligan prácticamente A sacar A Lola Prácticamente Pero voy a sacar a Michal A ver... Y presionar... No... No... Tengo que sacar a Lola Porque con dos clubs Prácticamente Me obliga a sacar a Lola Porque... Tiene un Mordesco Básicamente Y con un Mordesco Y este asco Será suficiente Para cargarme estos dos clubs Supongo A ver... Cosas de la vida Digo que no voy a sacar a Lola Y me obligan a sacar a Lola Vale Mostezo Está bien Y me he hecho la experiencia Y me he hecho la experiencia Vale El Bosque Netlo A ver que tal va esto Quizás seas capaz de sobrevivir en el Bosque Netlo Pero no te confíes En muchos comentarios En varios comentarios me han hecho que era complicado de narices Y que era un lío Y que me... Jejeje Que era un puzzle bastante interesante Así que no se como va a acabar esto Oye tu eres el nuevo ¿no? Si soy Clay Perfecto Como no voy a ser uniforme No estaba segura Aunque no estéis aquí Si no fueras miembro Bueno Cualquier tío medianamente Entrenado Yo creo que puede pasar Cargarse a... Cargarse a todos los miembros Y... Y ya está No siempre lo llevo Mi ropa es más cómoda Ahí te doy la razón El uniforme da una calor... Una calor... No sé Yo siempre uso el masculino El... Lo de calor Bueno Dejamos a ese tema Que me quieren ya Necesita algo de mi Solo que sé que tengo que llegar hasta aquí Eh... Pues si Iba a acompañar a Ember en su misión Pero como he tenido un cambio de planes Me ha llegado el relevo ¿Quién me acompañará a mi entonces? Tu vas solo Tu que te crees Si te mueres Pues no pasa nada Te vas a morir igual Vale no Un joven retrata llamado Félix 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 Te está esperando por este camino Habla con él para que te ponga al día Félix Antes de irme deberías descansar un poco en la casa que hay aquí Es de la organización Te aviso de que a la zona donde vas a ir Debes ir... Deberás ir bien preparado Félix También... Este... Es un usuario de Wakakak Si... Es un usuario de Wakakak La verdad ¿Eres Félix? Si, ¿Tú eres Klein? El mismo Un placer Al fin nos conocemos Supongo que como es de costumbre No sobra nada de la misión Y me toca informarte ¿Me equivoco? Lo que me pregunto es... Este tío es... De un rango superior a mí o... O... O también es un miembro de los resultados de estos... Que tampoco van muy... Muy para allá Exacto Solo se que tengo que venir aquí Vamos a pasar dentro entonces Mejor hablo sentados A ver... De pie también puedo hablar Yo llevo 5 horas de pie Bueno... Vamos a sentarnos en la mesa derecha Vale... De la derecha... A ver que me cuenta este Félix Supongo que querrás saber algo de tu misión Si... La verdad es que... Está ya bien Ya... En la organización tienen la mala costumbre Y nunca decir la misión antes del principio Sí... Después fracasamos y... 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 Acabamos un saco Jeje... Parece como si no quisiese... Eh... Parece como si no quisieran que se conozcan sus objetivos Si llega a fallar algo O también... Obviamente... Jeje... Información confidencial Es posible... Llevo poco aquí para saber nada Es verdad... Tú eres el novato ese que ha entrado sin buscar entrar Parece que todo el mundo aquí... Entra por voluntad propia... O... Y yo soy el único que... Que... Que fue raptado así... Porque... Un momento... Los de la organización no serán los que se han cargado mi pueblo... No sé... Ahora ya... Ahora no sé... Ahora... Yo qué sé... A lo mejor... Se me acaba de venir así a la cabeza... Sí, ese soy yo... Parece que me he hecho famoso en la organización... Jeje... Que ya se para ser el primero que entra así... Aunque no estoy muy seguro... Tampoco llevo demasiado en la organización... ¿Tú también eres nuevo? No... Llevo tiempo... Pero sigo siendo un simple miembro... Ah... Bueno... No es nadie que sea superior a mí... Al parecer... ¿Un simple miembro? No sé... ¿Retluta después miembro y después los rangos altos? ¿Retluta miembro? No sé... Que va... La organización tiene sus rangos... Pero claro... Si has entrado sin quererlo... Y llevas poco... Dudo que nadie te encontrara nada... ¿Retluta miembro y alto... Pues se sabe que me cuenta éste... Que va... Así que si saben realmente donde me estoy metiendo... En un saco... Están metiendo en un saco... Básicamente... No tienes que ser único... Realmente la mayoría sólo sabe que tiene que cumplir ciertas misiones... Y que va a cobrar bien... Ehhh... Y yo cobro... Yo cobro... Espero... Espero cobrar... Eh... Voy atragando a los entrenadores por ahí... Pero bueno... Jejeje... Eso es una cosa aparte... Que vaya atragando a la gente... Bueno... Vamos a hablar de la misión... Ya después de charlar... Lo veremos un rato... Vale... Mi misión es guiarte hasta el bosque Nedlo... Por el camino que hay al este de aquí... Guiarte hasta el bosque Nedlo... Eso me da mala impresión... Porque pone... Hasta... Jeje... Uy... Llegamos al bosque Nedlo... Y después me van a tomar por culo... Al parecer... Uy... Olvidad eso... Jeje... Es un camino largo... Y es posible que nos crucemos con algún Pokémon salvaje que nos ha traído... Jeje... Como yo no me he cruzado con un salvaje ya... Igual 50 o 70... Ya me he cruzado en... Este poco tiempo... O algún bandido... Y se supone que necesito ayuda para conseguir un camino... No conoces el bosque Nedlo por lo que veo... No es precisamente la mejor ruta... De hecho solo un loco iría por ahí... Es muy oscuro... Jeje... Por eso es un hombre... Bosque Nedlo... Eh... Eh... Lo pillas... Es muy fácil perderse... Aún así yo solo te llegaré hasta que nos enteramos un poco en el bosque... Si no luego me costaría mucho volver... A ti es que te hagan por culo... ¿Vas a dejar de guiarme precisamente en la parte complicada? Son las órdenes... Pero baja un poco la voz... Anda... Según parece es una misión urgente... Por eso tienes que tomar el camino peligroso... Uy... Dios mío... El peligroso igual me muero por el camino... Eso no es excusa... Eso no es excusa... No... Me excusa que mis órdenes son esperarte un par de días donde te dejé... Y después volver... Un par de días... Un par de días... Y si me muero pues... Pues da igual... Vale... Mira te daré un consejo... Si aprecias tu vida... Acatarías las órdenes al pie de la letra... ¿Has dicho que me esperaras un par de días? Eso mismo pienso yo... Si... Te guiaré hasta un cierto punto y esperaré ahí un tiempo para tráerte de vuelta... Si por lo que sea necesitas volver... ¿Y después de volver ir otra vez al bosque? Ya te lo he dicho... Las órdenes son las órdenes... Podemos ir y volver todas las veces que quieras... Pero si no te retrasas mejor... A ver... Es una cosa urgente... No sé... ¿Por qué no me metéis a más gente en la misión? A tres o así... Pues... Ya iban sobrados... Digo yo... Si me mandáis a mí solo... Que soy un novato en A... Mandas algún alto ejecutivo de estos... Y a dos o tres retletas miembros... Y ya está... Y después que... Después de cruzar el bosque... ¿Qué hago? Pues tienes que seguir en dirección norte... Pero evitando acercarte a una aldea que hay por ahí en la zona... Son caníbales... ¿Y eso? Es una zona en la que no tenemos permitida ir... No preguntes un motivo por el que no lo conozco... Son caníbales... Por eso son los sacos... Los sacos son para eso... ¡Tomina! Jeje... Vale... ¿Entonces sigo para el norte? Sí... Acabarás llegando a las montañas... Busca algún paso para atrozarlas... Las montañas... Las montañas... Las montañas... Jajaja... Después tendrás que atravesar una pequeña zona de bosque... Y llegarás al Tlan Muro... Al Tlan Muro... Menudo nombre... El Tlan Muro... ¿El Tlan Muro? Sí... ¿Dónde has estudiado Jodgrafía? Pues... No sé... Parece que no me conoces el mapa del Jansis... Ni siquiera me sabía el nombre de la región... Hasta ahora... Jansis se llama la región... En mi pueblo no estudiamos Jodgrafía... Aprendemos a sobrevivir aislados del resto de la región... Menudo pueblo de verdad... Aunque yo no he llegado a formarme... Completamente... Qué pueblo más raro... Bueno... Pues es un Tlan Muro rocoso natural... Que separa la zona desiértica del Jansis... Te aseguro que cuando lo veas lo reconocerás... Después de eso solo tienes que seguir el muro... Hasta encontrar un desfiladero... Y allí me dará más instrucciones... Para variar más instrucciones... Exacto... Veo que te gusta tanto como a mí eso... Me has caído bien... Voy a contarte dónde creo que vas a tener que ir... Pero lo atrecería... Mira... Me estoy liando ya... Tantas misiones... Tantas instrucciones... Tantos muros... Y cosas de esas... Vamos al desfiladero... Como he dicho... Hay un gran desierto... Donde por cierto... Vas a pasar mucha calor... Mucha calor... De verdad que me suena muy raro... Es el calor en femenino... Da igual... Olvidadlo... Seguramente te manden a investigar... Algunos pueblos de la zona... Según ellos están buscando un templo... O algo así... En lo más profundo del desierto... Encima tenemos que ir a un desierto... Wow... Un templo... No preguntes... No tengo ni idea... Pero ni una palabra a nadie... Si no se conoce... Y la misión es urgente... Mejor tener cuidado con lo que sabemos... Vale... No le contaré eso a nadie... Wow... El whatsappan... Es algo tarde... Y el viaje al bosque Ned lo es largo... Mejor descansar aquí... Y mañana aparte... Vale... Me parece bien... Perfecto... Pero antes voy a... Por una jarra de cerveza... Y charlamos un rato... Jajaja... Jajaja... Jarra de cerveza... Que me hagan... Tocaísimo... Pues sale... Ahí vuelve... Tan pancho... Aquí tenemos la cerveza... Bien fresquita... Es el primero con el que... Puedo charlar tranquilamente... Desde que estoy en la audición... Bueno... En el puerto... No tenía mala pinta... Jajaja... La misma digo... Aunque cuando era rata... Hablé bastante con el resto... Eran conversaciones muy breves... No me hables... Tengo trabajo... Tengo trabajo... Tengo trabajo... Tengo trabajo... Estoy ocupado... Básicamente... Parece que nadie quiere ser... Echar lazos con nadie... Bueno... Yo creo que... Están todos aquí por el dinero... Más que nada... Pero bueno... Pues sí... La cuestión es que si entras... No sales... Eso es lo malo... Bueno... Cuéntame... ¿Cómo es el pueblo del que vienes? Con idea... Vaya... Interesantes... Jajaja... Interesante conversación... Jajaja... Entonces... A ti también te gusta la slima... Me gusta la slima... Si... Aunque nunca he podido practicar... Joder... Practicarla... En mi pueblo hay muy buenos espadachines... Félix... No... Jajaja... No... Me habría gustado ir allí... A ver si es cierto... Mi estilo contraofensivo siempre me da muy buenos resultados... Félix... Félix... Espadachines... No sé... De repente... Félix Espadachines... Jajaja... No sé por qué me suena... Soy de lo mejor de donde vengo... ¿Si? Seré otro pueblo pequeñito... Jajaja... Si no... No sé qué hace la... Organización... ¿Qué ha pasado? Oye... Cuéntame algo del lugar del que vienes... Pues verás... Bla 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 bla... Increíble... No sabía que vienes si tú es así... Para que veas todo lo que te pierdes... Y no sale de tu casa... Joder... Tampoco puedes saber mucho... Si no sales del pueblo... Jajaja... Mucho para saber... No pues no... Oye... Me ha acabado... Ya me ha acabado la segunda jarra... Voy a por otra parte... Bueno... Pues aquí drogándolos... Para la buena misión... Ay... Estoy con mocos... Jajaja... Vale... Ya... Ya me está empezando a... Afectar esto... ¿Y qué me ha pasado ahora? ¿Y ahora qué me ha pasado? Ah... Guau... Me había asustado... Pensé que estaba bugado o algo... ¿Por qué molesta cara de dudas? Pues... Primero porque estaba sentado... Y luego porque de repente estoy aquí... Solo ha sido un par de cervezas... Jajaja... Me acaban de son sacar toda la información... Seguro que estaba borracho... Ese... 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 Ese me está intentando... Hacerse amigo de mí... Para sacarme la información... Estoy bien... Es buena gente... Por ahora es el único... En quien parece que puedo confiar... De la organización... Si... Eso parece... Pero seguro que... Que esta... Es un buen... Actor... Aún así todavía no me quiero fiar de nadie... Tengo la sensación de que oculta algo... Pero no sé el qué... Eso digo yo... Estoy... No sé por qué me da la impresión... De que la organización está detrás de todo este... Destrucción de mi pueblo... Es lo que me da la impresión a mí... Este Felix me está sacando la información... De todas formas es tarde... Prefiero dormir un poco... A estar dándole vueltas a eso... Mañana veremos qué pasa cuando viajemos... Venga adentro tú... Porque voy a descansar... Vale... Para adentro... Bueno... Mañana será otro día... Ahora... Descansar... Por fin puedo dormir en una cama... Vale... Ya está... Me acosté ya... Si... Otro día no... Que bien he dormido... Vale... Para adelante... Me habré curado... Si... Perfecto... Perfecto entonces... Si me he curado... Perfecto... A ver qué... No es una habitación... No debería pasar... Vale... Y aquí tampoco... Aquí es el baño... Bueno... Pues vamos a hacer nuestras necesidades... Que limpio está el lavado... No tengo ganas de mear... Este nunca tiene gas de mear... Así que te pasa... ¿Dónde? Vale... A verlo... Eh... A ver si me encuentro al Felix este... Que es el tipejo... Que me tiene que guiar... En teoría... Me toca a mí lavar los platos... Le voy a ponerme ya... Pero no tengo ganas... A ver si lo piensas... Cuanto antes empiezas... Antes acabas... Es ley de vida... Eh... Me quería encontrar los restos... Los restos son muy buenos... Un mitralondas... Mitralondas es lo que no es... Pero bueno... En mi aldea no había uno de estos... Eh... Mira que estaba incomunicado... Que no había un... Maldito mitralondas... Que mitralondas moderna... En mi aldea teníamos orillas aún... Ya... Jeje... Jeje... Acabado de descubrir el fuego... Hace unos días... Sabes... Pero de repente se me murió todo... Y por eso tengo hogueras... Acabado de descubrir el fuego... Jeje... Es que... Hay una pila de platos sucios... En el frigadero... ¿A quién no tocará el... Pues al tío de este aquí... Este es el frigo lleno... Parece que hay comida... Para que hayan aquí bastantes personas... Un pack de... Te encuentras alertas... ¿Te voy a pillar una? Nah... Mejor lo dejo... Jeje... Si no... El Jolly se me pone cara rara... Desde aquí puedo ir a la bosque en ello... Aunque... Es una zona en la que no me gusta ir... Su verdadero nombre no es ese... Pero debido al tupido follaje de los árboles... Apenas llega la luz a sus caminos... Y por eso se le conoce así... Hay gente que cuenta historias sobre el bosque... Que lo hacen parecer algo más brilloso... Al parecer hay gente que vive allí... A ver... Sin luz... Te deprimes un poco la verdad... Jeje... Yo creo que tú no irías al bosque por la noche... Jeje... De todas formas no hay luz... Así que... Voy a echar un vistazo... Ah vale... Mueve Pokémon... Tenemos aquí a mis... Psyduck Leferi... Jeje... Pues nada... Eh... Total... Si no hay luz... Ni de noche ni de días... Da igual... Nada... Este... Por aquí... Vamos a ir con Félix... Ya está... Sin complicarlo... Jeje... Me regalaron una raíz en ese tronco... ¿Has descansado bien? Va a ser un largo viaje... Si... He dormido como un tronco... Perfecto... Como te dije ayer el camino va a ser largo... Te explicaré algunas cosas que quizás te venga bien saber... Me he explicado bastantes cosas... Pero bueno... Pero sobre todo lleva a tu Pokémon descansado... Si me he alerta... A ver... Descansado va... Es posible que nos salte algún bandido... O nos salte algún Pokémon salvaje... Eh... Eh... El bandido depende... Si es un normal pues... Sin problema... Y salvajes pues... En principio no debería ser ningún problema... Solo espero que haya algunas hogueras por ahí... Con que haya algunas hogueras por el camino... Me sirve... Estoy alerta desde que me he despertado... ¿Nos vamos ya? Jajaja... ¿Haces bien? ¿No ves a creer que no? Si partimos ya... Pues dale vamos... ¿Por qué nos paramos? Por esta zona los Pokémon salvajes son bastante agresivos... Mantente alerta... Vale... Tendrá mi Pokémon listo... Este tendrá Pokémon... Digo yo ¿no? Si no... No aguanta mucho en este mundo... Aja... Puchiana... O parecía... Jaja... No... No lo... Wow... Nivel 20... Es un nivel... Bastante... A considerar... Nivel 20... Y es un salvaje... Que se lo pillo... Es un nivel bastante... Considerable... Vale... Picotazo le quita eso y... Digo... O ataca furia le quita eso... Y picotazo le quita... Más... Así que... Picotazo... Nivel 20... Es un... Bastante... Considerable... La verdad... Parece un puch... La verdad... A mí me parece un puchera... Pero es más suerte... Podemos seguir... Si... Aunque sigue alerta... Bueno... A ver con cuántos salvagernos más... Nos vamos a encontrar... En este bosque... Wow... ¿Por qué paras? Aquí me he quedado ya... Hola... Mira... Hay una hoguera... Bien... Una pena que nos tengamos que despedir... Ya... Ha sido un viaje entrenado charlando... Si... La verdad es que si... Ya que aquí no nos dijeron nada... Te contaré una cosa... No es algo que los nuevos sepan... Y te puede salvar de algún lío... ¿Por qué... Hay tanto misterio en esta organización? Sobretodo oídos... Miras... En la organización... Obviamente hay un sistema de rangos... Según averiguado... Es el siguiente... Empezando por el nivel más bajo... Este... Los retratas... No tienen casi ningún derecho... Por no poder... No pueden usar la cafetería... Bueno... Con que te den algo de comer... Y tal... Prácticamente... Y si fracasan... Se arrepentirán de haber intentado entrar en la organización... Vale... Yo soy un rachuta... Después tenemos a los agentes... Los que tú y yo... Ah... Benly... Somos ahora mismo... Somos agentes... Los retratas son... Los que entran por voluntad propia... Es como una prueba... Más o menos... Yo que sé... Una prueba de... A ver si aguantas aquí... Esta rango ya tiene algo más de privilegios... Pero no somos más que meros peones... Que van de un lado... A otros interiores... Claro que misión... Le han encomendado... Después se pasaba a la patrulla... Te asignan compañeros... Con los que vas a misiones en Yucmo... Bueno... ¡Patrulla! Es lo que deberían mandar al Bosque Nero... Y no a mí... Ya son misiones más concretas... Y sabes cuáles son los objetivos... Tras esto... Se asciende a jefe de patrulla... Lo que poco tengo que explicar... Lo siguiente sería ser miembro de zona... Básicamente es tener un destino fijo... Tendiendo que vigilar una zona o algo así... Pues... Hay mucho de eso por ahí... A lo que parece hay mucho de eso por ahí... Vigilando por aquí... Después viene a ser jefe de zona... Sin comentarios... Hay más... Porque tiene que llevar toda la vida... A extender tanto... No... Ya después tiene los altos cargos... Sobre esto... No tengo mucha información... Así que poco te puedo decir... No le veo mucha utilidad a saberlo... Pero bueno... Se atraece la información... ¡No le veo su utilidad! Espero que se meta contigo un jefe de patrulla... He conocido a un par de agentes... Que han desaparecido por insultar a alguno... ¡Wow! Jajaja... Pues bueno... Eso sí que... Tiene mala pinta... Además de que son bastante fuertes... Y el último es el problema... He notado que no tienes demasiadas ganas de estar en la organización... ¿Te lo aviso? Por si algún momento te revelas o algo... Así sabes Akira... No debes enfrentarte... ¡Jaja! Los reslutas... No me tengo con los reslutas... Tranquilo... No me pongas la cara de asombro... No voy a decirle nada a nadie... Si necesitas cualquier cosa... Habla conmigo... He dicho esto... Creo que tienes una misión que cumplir... Te voy a decir a cumplirla... Yo te esperaré aquí un tiempo... Vale... Si necesito volver... Vendré a ver si sigas aquí... Muchas gracias por toda la ayuda... Y los consejos... Espero que nos volvamos a ver en otra misión... Y podamos tomar otras cervezas... Si... Cuidate... Vale... Ahí se queda... No... No... Ahora mismo no... A ver... Por ahora no me hace falta... Ahora los salvajes... Dlaigan nivel 17... Vale... Mmm... Not bad... Not bad... Dlaigan nivel 17... Eh... A ver... Vamos a primero hacer un reconocimiento del lugar... Eh... Misdribus... Nivel 20... Nivel 20 ya... Ya empieza a ser algo... Misdribus... Eh... Ya está confuso... Sigo confuso... Eh... Absorber... A ver cuánto le he quitado... Poco... Me he quitado muy poco... Impresionar... Venga... Impresionar... Vale... Eh... Impresionar... Y con este impresionar... Debería ser suficiente... No... Confuso... Venga... Hace el impresionar una vez... Y acaba con... Me va a matar... Y me va a acabar matando... Me acabo matando... Alguien tiene momentos que no sean tipo... Pss... Farfetch... Porque los restos ni siquiera pueden atacarle... Básicamente... No pueden hacerle nada... No tienen... Movimientos que le afectan al fantasma... Jin subió a nivel 12... Y creo que tiene además la levitación... Vale... Y Farfetch nivel 24... Vale... La cuestión está en... ¿Vale? Vale... La cuestión está en... En... Duskull... Igual me convendré a capturar una de estos... Y acabar quitando a Jeffrey o a Penalta... Porque es que... No es lo que voy a intentar capturar uno de estos... Venga... Voy a intentar capturarlo... Eh... Tengo un bostezo... Igual el bostezo me vendrá bien para... Impresionar... Vale... Eh... Un turno... No me lo cargo al... Al... Al Duskull... O no debería cargarme de un turno... Si que carajo... Si que me lo cargo de un mordisco... Ay... Dios mio... A ver... Voy a intentar... Vamos a ver... Si hay algún Pokémon más interesante... Muerto o nada... Voy a oír... Estoy flipando mucho... ¿Cómo voy a oír de eso? A ver... No sé si quitar a Jeffrey... O si quitar a... 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 A Peralta... Pero creo que me voy a decantar por Jeffrey... Porque... Al fin y al cabo... Eh... Azote... Justo... Justo... Aprende algún momento... Más o menos... Decente... Arrastreo... Eh... O... Apre... Decía porque... Jin ya es... Agua-Tierra... El Tierra... Igual aprende ya... Que es tipo Tierra... Y tipo Rock... Y eso... Y Jeffrey pues... Es tipo Tierra... Y por eso lo digo... Y Peralta... Aprende ya tipo Lucha... Digo yo... Ya tiene patada baja de hecho... Eh... Así que... Es lo que voy a quitar a Jeffrey del equipo... Y vamos a intentar capturar algún Pokémon... A ver si hay algo interesante... Pero mientras... Vamos a escondir un poquitín por aquí... Eh... Dlaigar... Dlaigar me han salido muchísimo ya... Eso lo tengo claro... Y... Y no lo voy a capturar... A Dlaigar no... Eh... Uff... Los pocos los que he quitado... Y este tío... Que aquí viene... YO TENER SUEÑO... O sea... No... No sé... No sé... Así de repente... Yo tener sueño... Bueno... No te digo yo que no... Eh... Otro Lleigar... Eh... Oh dios mio... De verdad... Uy... Debería hacerle... Haberle hecho... No lo voy a decir... Quita nada... Mmm... Joder... Eh... A ver... Eh... Mmm... A ver... Supongo que me capturaré un... Dúsculo... De estos... Que... Igual... No me vendrá mal... ¿Tú que eres el amigo? Yo muchos años solo... Dios mio... La gente esta... Son... Bastante raros... La verdad... Los del Bosque Nero... Son bastante raros... Mira... Que... Mini Zeta... Vale... Y este tío... No... No es el de antes... Hola... Humano... Pues... Pues vayas... Interesante observación... Hola... Humano... Compré... Hola... Toma... Pues... Que tenia envenenado a... 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 Y claro... Ahora no tengo idea de como... No consigue escapar... Ademas... Friotazo... Hola... A ver... Vale... Tiene tela esto eh... Tiene tela... A ver... A ver... A ver si me encuentro con... Eh... Paneco... No... Jejeje... Eh... Voy a acabar cogiendo a... 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 Autodestrucción... Eh... A... A un Duskull... A ver si lo he capturado... A ver si lo he aparecido una vez... Y capturado a Duskull... Y a Duskull es el que me interesa para... Para esto... A mis Drubus... Tampoco vendria nada mal... Mis Drubus... Nivel 19... Mis Magi... Eh... Bueno... No otro que me interesa... Duskull... 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 Es que Duskull... Es que Duskull es... Pues no tengo ni idea la verdad... Mmm... Mmm... A lo mejor... Bueno... Voy a capturar a... No se... A mis Drubus... Voy a capturar primero... Y si tal... Eh... Comparo estadísticas o algo así... Porque es que no tengo ni idea la verdad... Eh... Quedazo... Y venga... Eh... Le metemos la... Super Ball... Y... No debería haber demasiados problemas para capturarlo... Bueno... No se va a meter así la primera verdad... Jaja... La primera no tengo que se meta... Venga... La segunda... Si... Mi Drubus... Tú puedes... Venga... Una... Dos... No... Joder... Si seguimos así... Esto es un problema la verdad... Eh... Una... Dos... ¡No! Otra carina... Para que me hagan... ¿Por qué? Voy a ver... Si en la Pokémon se dice... Me va a meterse o algo... Una... No... Voy a... Es que... Yo le... Eh... La Parálisis se la meto... ¿Por qué dos tiempos normal no afecta? Claro... Soy idiota... Jaja... Claro... La Parálisis... No se va a meter porque es de tiempos normal... Y... Bueno... Pues no... Va a ser que no... Una... Ay... Bueno... Tres... Jaja... Me había distraído un poquitín... Eh... Voy a meterle la Ultra... Porque es que... Por favor... Métete... Una... Dos... ¡No! Buah... Como que quede sin... Balls... Es que... Oh... Dios mía... De verdad... Jhin... El bostezo también es tipo... Eh... Normal... Eh... La adaptación... ¿De qué va a ser? Paralizador... Está bien... Intenta hacer el Paralizado... Vale, vale, vale... Absorbre... Que no lo va a matar... Lo va a matar... No, no lo mata... Vale... Eh... Y así que... A ver si... Es la última Super Bowl que me queda... Por favor... Métete... Una... Dos... Tres... ¡Bien! Es solo un Misdribus... Pero bueno... Que hayas que te digas... Es que... Pero es que... Me ha costado lo suyo... Me ha costado lo suyo... Este malito Misdribus... Vale... Motes... Y... Como digo... Gente que haya comentado... Venga... Le pongo Nacho Ius... Que además... Es el creador de un hack... Es un wrong hacker... De Pokémon Ancients... 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 Nacho Ius... Así que venga... Misdribus... Nacho Ius... A ver... No tiene mala pinta... Porque tiene Psicorayos... Y claro... Pues con Psicorayos... Se pueden inventar cositas... Eh... Portátil... Eh... Modo Pokémon... Eh... Datos... Tipo Fantasma... Eh... Tiene Psicohonda... Ataque con la psíquica de identidad variable... Eso no sé cómo va... Eso... No tengo ni idea de cómo va... Eh... Impresionar... Y además... Igual me vendrá bien para... Para este... Estemos creando... Que al parecer... Parecen bastantes Pokémon tipo... Tipo... Fantasma... Vale... Eh... Los restos... Se los voy a... Quitar... Y se los daré a... Al hombre... Venga... Vamos a dárselos al hombre... Que entre restos y absorber... Igual se puede currar algo... Vale... Pues venga... Vamos a dejar este vídeo por aquí... Que igual... Ya vamos bastante... Alercando el episodio... A ver... En el siguiente episodio... Tras todo esto de... La organización... La explicación de la misión... Y todo esto... Pues... Exploraremos el bosque en ello... A ver... Que nos cuentan por aquí... A ver... Hay Pokémon salvajes... A bastante nivel... Lo cual puede ser complicado... Igual subiré unos pocos niveles... Ya fuera de cámara... Mmm... Unos pocos... No lo cambié de tiempo... Porque es que no tengo mucho tiempo... Bueno... Pues eso... Vamos a dejar este vídeo por aquí... Y a ver que nos montamos en el siguiente episodio... Espero que os haya gustado... Y... Hasta la próxima... Chao...